Regresamos con más de Al Punto por este su canal Santo Domingo TV con otro de los aspectos abordados por el presidente Danilo Medina en su discurso de ayer. Habló del sistema eléctrico nacional, de la entrada en línea de la central termoeléctrica Punta Catalina. Qué bueno, qué bueno que minutos después de concluidos los actos de celebración de la independencia nacional del 175 aniversario de este hecho acaecido en 1844, minutos después se encendiera a las 5 y 36 minutos de la tarde la central termoeléctrica Punta Catalina, vertiendo de inmediato al sistema eléctrico nacional interconectado 36 megawatts, 36 megawatts. Y aquí lo dijimos la pasada semana, mientras otros hablaban de que Punta Catalina va a entrar en tal día, yo dije, lo dije aquí responsablemente, que mientras no lo anunciara ese que está en pantalla, el señor Rubén Jiménez Vichara, que es el jefe del sector eléctrico dominicano, eso no iba a ser realidad y así fue. El señor Vichara ayer encabezó el encendido de la central termoeléctrica Punta Catalina. Exitosamente se mantuvo en línea algunos 30 o 40 minutos y dijo el presidente Danilo Medina ayer en su alocución que en el mes que inicia mañana, marzo, completará a Punta Catalina el proceso de entrada en línea, vertiendo al sistema eléctrico nacional interconectado 200 megawatts hasta lograr la capacidad para la cual fue diseñada. Dijo el presidente Medina que a finales del mes de mayo o inicio de junio entraría la segunda unidad en línea. Qué bueno que sea así, que el país pueda disfrutar lo que le ha costado sacrificio, mucho sacrificio ha costado Punta Catalina al país y que esta central termoeléctrica entre en línea a toda capacidad con sus dos unidades a finales de mayo o a inicio de junio sería lo más importante que le puede ocurrir al país en este año 2019. Un año de buenas noticias, de buenas acciones de parte del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Vamos a la pausa comercial. Regresamos en breve con otro de los aspectos importantes. Presidente Danilo Medina.